Hola chicos hoy les voy a enseñar a solucionar el problema del volumen de su teléfono cuando tienen conectado el audífono y bueno a la hora de subir así como esto a la hora de subir el volumen les aparece una barrita blanca donde le hice error de EU la aplicación se detuvo bueno para solucionar eso lo primero que vamos a hacer es ir a desplegar nuestra barra y aquí en el engranaje de configuración vamos a tocar por 3 segundos y hasta que nos aparezca donde dice la llave de sintonizador de EU del sistema bueno ingresamos ahí y ahí no le tocamos nada a continuación bueno a continuación otra vez entramos a configuración le damos en aplicación en aplicación le damos en el engranaje le damos en superponer a otras aplicaciones le damos en mostrar el sistema y aquí donde dice EU del sistema nos va a aparecer desactivado nosotros activamos aquí en la partecita esta la activamos y pues ya habrá quedado solucionado nuestro problema ya si quieren checar pueden conectar si tienen conectado sus audífonos ya verán que pueden subir el volumen hasta la parte de arriba chicos bueno espero que esto bueno espero que este video les haya servido chale y nos vemos en el siguiente adiós